Hola amigos de YouTube, soy Richard, bienvenido a este nuevo video El día de hoy les voy a enseñar a crear un VPN Para los que no sepan que es, les voy a dejar este manual en la descripción del video para que aprendan a hacerlo Este tutorial va dirigido a los usuarios de Windows 7 y Windows 8 Muy bien, ¿qué es un VPN? Bueno, les voy a dar un pequeño resumen de qué es ¿Alguna vez han estado en alguna parte, en X lugar, donde todos tengan conexión menos ustedes? Y no precisamente porque aquellas personas tengan la contraseña, sino porque esas personas tienen una red especial Me especifico Hay veces que entramos a algún local, X parte por mencionar alguna, algún centro de comida rápida Y vemos que sus computadoras, aparte de tener un sistema muy viejo, manejan un sistema que todo es a través de una terminal Es decir, son puras letras, con colores en contrastes muy fuertes, etc. Pero ellos están conectados a internet, aunque no utilicen ningún tipo de navegador Todas las máquinas están conectadas a internet Y te preguntas, ¿cómo rayos es que esas máquinas están conectadas a internet? Y a ti no te aparece el nombre de la red a la cual tú te puedas conectar Entonces tú te preguntas, ¿cómo es que esconden esa red? Muy bien, otro ejemplo es que si tenemos un edificio, un punto, y ahí tenemos otro edificio en otro punto Y queremos que ambos edificios compartan el internet, pero no es compartirlo a través de wifi Sino compartirlo a través de una conexión encriptada Una conexión que ningún otro usuario que pase por enfrente, o inclusive que esté dentro del edificio Verá, porque estas máquinas están configuradas, vaya, para que solamente puedan ver esa conexión de internet Esto también es posible que lo podamos hacer en nuestros hogares Es el mismo método que se hace en las empresas Entonces, ¿cómo podemos crear un tipo de red, vaya, de este tipo? Valga la redundancia Que solamente nosotros podamos ver y que los vecinos nunca se vayan a conectar de esta forma Contrar el nombre de nuestra red y no van a poderse colgar de ella Entonces solamente la tendríamos nosotros y quienes tengan configurada en la computadora de nuestro hogar Este tipo de conexión Muy bien, les dejo este manual en la descripción del video para que lo miren Está completísimo Ahí le he agregado algunas cosas Desde cómo crearla, darle los permisos, etc. Todo está aquí No se van a perder Espero que les guste Espero que les haya agradado este video Es un pequeño video de información Comenten si quieren algo sobre algún otro tipo de tutorial O algún otro manual También comenten El video de Photoshop Se los debo Eso va a ser más adelante En las plantillas también Va a ser un poco más adelante Es que quiero sacar otros videos aparte Muy bien, esto sería todo por este video Espero que les haya agradado Comenten, califiquen Cualquier cosa, cualquier tipo de tutorial que quieran Háganmelo saber en los comentarios Y yo lo estaré subiendo lo más rápido posible Alguna duda que tengan Comentenlo en este video E igual la voy a estar respondiendo lo más rápido posible Hasta la próxima Chao, chao